Hola a todos, bienvenidos a este emocionante viaje hacia el fascinante mundo del poder psicotrónico. ¿Alguna vez has deseado controlar tu entorno con el simple poder de tu mente? Imagina ser capaz de influir en el crecimiento de las plantas, atraer el sexo opuesto con tus pensamientos o incluso obtener información a distancia. Todo esto y más es posible a través del poder de la energía psicotrónica. En este video vamos a sumergirnos en los fundamentos del poder psicotrónico y aprenderemos cómo utilizarlo de manera efectiva en nuestras vidas, desde el simple acto de hacer crecer habichuelas hasta atraer a una persona deseada a tu lado. Exploraremos los pasos prácticos y las técnicas para desbloquear este increíble potencial. Si te interesa, quédate hasta el final del video. Un saludo para todos. Imaginación, visualización y concentración son las herramientas clave que necesitarás para abrir la puerta a este poder interior. A través de ejercicios prácticos y ejemplos reales, descubriremos cómo la mente puede influir en el mundo que nos rodea de maneras que antes parecían imposibles. ¿Estás listo, lista para descubrir el poder oculto dentro de ti? Entonces acompáñame en este viaje hacia el dominio del poder psicotrónico y comencemos a explorar el potencial ilimitado de tu mente. Pongámonos manos a la obra para controlar el poder psicotrónico a tu antojo. ¿Hay alguien a quien quieres mucho y te gustaría que te quisiera más? Harás realidad ese deseo dentro de unos minutos y no tendrás que moverte de tu silla. Te proporcionaré un procedimiento muy sencillo para empezar. Antes de andar, tenemos que gatear. Este procedimiento, aunque simple, sigue siendo efectivo. Lo verás funcionar, probablemente dentro de 24 horas, desde luego en menos de 72. Primero, ¿cómo te conectas con el poder psicotrónico? No hay interruptor ni controlador, pero hay algo similar. ¿Puedes imaginar una manzana roja y brillante? ¿Puedes imaginarte mordiéndola y luego mirando su interior? Si tuvieras en mente una manzana específica y poseyeras un dispositivo electrónico conectado a la misma, la manzana reaccionaría en el momento en que piensas en morderla. Klett Baxter, quien descubrió el polígrafo, pudo registrar la reacción de las plantas al pensamiento humano. Incluso trabajó con huevos de gallina, conectándolos a un polígrafo y un contador. Los contadores reaccionaron cuando decidiste tomar un huevo de la nevera. Cuando abriste la nevera, once contadores dejaron de moverse y el correspondiente al huevo que ibas a tomar o a comer se agitó aún más. No debemos concluir precipitadamente que el huevo sufría un ataque de nervios. A lo mejor estaba emocionado por cumplir su destino, ser comido por el hombre. Lo importante es que el huevo sabía el pensamiento de Baxter. Me comeré este huevo fue transmitido. Lo que pienses dentro de un momento también será transmitido, pero de forma aún más potente. El primer paso para dominar el poder psicotrónico es bastante simple. Imagina un grupo de estudiantes en un curso llamado Silva Mind Control, diseñado para mejorar la conciencia y la percepción extrasensorial. El instructor les pide que se relajen y visualicen a sus mascotas o incluso a los animales de sus vecinos. Los estudiantes trabajan con estas imágenes mentales, observando a los animales desde diferentes ángulos y tratando de conectar emocionalmente con ellos. Al día siguiente, cuando los estudiantes acuden a clase, discuten entre sí sobre cuánto más afectuosos estuvieron con ellos los animalitos la noche anterior. Este ejercicio de representación mental no sólo es una práctica para fortalecer la conexión emocional con las mascotas. Es también un primer paso hacia el dominio del poder psicotrónico. El instructor les explica a los estudiantes que esta visualización actúa como un grifo que abre el flujo de energía psicotrónico. ¿Quieres probarlo tú mismo? Si no tienes una mascota, no te preocupes. Puedes aplicar la misma técnica con plantas. Por ejemplo, imagina el crecimiento de unas simples habichuelas. Envíales pensamientos de amor y cuidado y observa cómo prosperan con tu energía psicotrónica. Este simple ejercicio es una forma poderosa de comenzar a explorar y desarrollar tu propio potencial psicotrónico. Así que, ¿por qué no lo intentas? Aquí te explico cómo hacerlo. Plan de actuación Remoja bien las judías por la noche A la mañana siguiente. A la mañana siguiente, sepáralas y ponlas en dos vasos idénticos. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Échales exactamente la misma cantidad de agua. Y ahora, durante varias veces al día, estés donde estés, visualiza el vaso de la derecha. Envíale pensamientos de cariño y afecto a ese vaso de habichuelas e ignorando el vaso de la izquierda mientras lo haces. Imagina que le estás echando más agua al vaso de la derecha. Utiliza las manos para hacer los gestos de regar. Ve la diferencia al cabo de dos o tres días. Las habichuelas de la derecha prosperarán con tu energía psicotrónica, comparadas con las de la izquierda. Nos han dicho nuestros padres y nuestros profesores que la imaginación es algo inútil. Son imaginaciones tuyas. ¿Cuántas veces nos han dicho eso o lo hemos oído decir? Bueno, tengo algo interesante que decirles. Los científicos se están dando cuenta, ahora, de que la imaginación es la clave para que se hagan las cosas. La imaginación es la espita que abre el poder psicotrónico. La espita es una metáfora que se utiliza para describir un mecanismo o dispositivo que controla el flujo de algo, como el agua en una tubería. En el contexto, se refiere a la capacidad de la imaginación para abrir y controlar el flujo de energía psicotrónica. La utiliza el joyero cuando diseña una sortija nueva, viéndola, bosquejándola, produciéndola. La utiliza el arquitecto cuando proyecta una casa, viéndola, bosquejándola, haciendo los planos, y luego convirtiéndola en dibujos, especificaciones, anteproyectos y haciéndola construir. La utiliza el novelista para crear sus personajes, los ve, vive con ellos en su imaginación y se crea el libro. Cuanto mayor sea la realidad con que imagines, más abierta estará la espita, la espita psicotrónica, o el flujo de la energía psicotrónica. Si ya has comprobado, satisfactoriamente, que tu imaginación puede contactar con un animalito, o hacer que las habichuelas crezcan con más rapidez, entonces ya estás a un paso adelante respecto a aquellos que solo dicen quizá. Lo que tú sabes es lo que trabaja para ti. En Polonia, unos investigadores médicos estudiaron por qué cierta medicina era eficaz cuando la recetaban ciertos médicos, pero apenas tenía un poco de efecto cuando la recetaban otros. Por ejemplo, el Dr. A, confiado en la medicina, la recetaba y veía resultados positivos, mientras que el Dr. B, más escéptico, no esperaba mejoras y por ende no las obtenía. Se dieron cuenta de que las esperanzas de los médicos influían en los resultados. El Dr. A, aceptaba la nueva medicina, la recetaba y estaba satisfecho de los resultados que producía. Continuó recetándola con éxito. El Dr. B, se mostró escéptico cuando la utilizó por primera vez. No esperaba un resultado positivo cuando la recetó. Los resultados confirmaron sus dudas. Si volvió a recetarla, fue a sabiendas de que quizá no hiciera nada. No lo hizo. Este fenómeno demuestra cómo nuestra conciencia puede influir en la realidad, incluso en el cuerpo de otra persona que deseamos atraer hacia nosotros. Si no crees en la posibilidad de lograrlo, es probable que tengas razón. Pero si tienes fe en que es posible, también estás en lo correcto. Más vale que te vayas preparando mentalmente para un resultado positivo. Examina cualquier duda que puedas tener. ¿Son las dudas más importantes que cualquier otra cosa? Entonces aférrate a ellas y mantén cerrada la espita de tu poder psicotrónico. Por el contrario, si tienes el sentimiento visceral de que la humanidad está ahora descubriendo más cosas sobre su conciencia, de que algo hay de cierto en los muchos ejemplos del poder del pensamiento positivo, del poder de hacer milagros, y estás convencido, convencida de que todos tenemos un mayor poder mental del que utilizamos, entonces eres capaz de abrir la espita de tu poder psicotrónico con tu imaginación visual. Un ejemplo es el de Arthur. Él era muy tímido. No salió con chicas hasta mucho después que sus amigos. Al fin salió con una. Pero le daba miedo volver a llamarla por si le decía que no. Sabía dónde trabajaba ella y pasaba una y otra vez por delante y miraba a ver si la veía. Pidió ayuda para arreglar un encuentro fortuito con su poder psicotrónico. Se vio a sí mismo encontrándose con ella, dándole la mano, hablando con ella, utilizando las manos. Admitió que se sentía nervioso al hablarle, incluso en su imaginación. Dos días después, nada había ocurrido. Entonces aparcó el coche y se fue hacia la tienda para ver a la chica de pasada, cuando de pronto la vio avanzar hacia él. Lo tomó de sorpresa. Se quedó turbado. Todo lo que hizo fue balbucir un hola y seguir andando. El poder psicotrónico le funcionó perfectamente, llevándolo precisamente a realizar lo que había pensado. Arthur no ganó nada con el incidente, excepto la enseñanza de que tenía que hacer algo más grande y mejor. volvió a imaginar la escena. Y se vio a sí mismo con la chica. Esta vez se aseguró bien de que se encontraba tranquilo y confiado en su representación mental. Volvió a encontrarse con ella. Resultó ser un encuentro mucho mejor. Se encontró con otras muchas chicas. Cada encuentro resultaba mejor que el anterior. Espera resultados y obtendrá resultados. Ten imágenes visuales realistas. Y esas imágenes se harán realidad. Acepta tu poder psicotrónico y disfruta de los milagros de ese poder. Ahora, ya sabes lo que quiero decir con ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? A continuación les presento el plan de actuación para atraer a una persona a tu lado. Busca un lugar cómodo. Donde puedas relajarte sin ser interrumpido. Relájate para poder utilizar tu imaginación. En tu sueño despierto. Cierra los ojos. Toma algunas respiraciones profundas y relajantes. Ahora, ve a la persona que quieres atraer a tu lado. Obsérvala haciendo algo típico. Fumando, peinándose, trabajando. Ahora, habla con esa persona mentalmente. Y mira como la persona levanta la vista y responde sonriendo. Sigue hablando con ella durante un minuto aproximadamente. Empieza hablando de cualquier cosa. De salud, del tiempo y luego habla de ustedes dos. Dale énfasis a tus pensamientos de cariño. Habla de tu respeto y alta estima a esa persona. Puedes utilizar las manos de alguna manera para dar énfasis a su punto de vista. O para tomar las manos de esa persona. O bien, para darle unos golpecitos de afecto. Si eso puede mejorar sus relaciones. O bien, para darle unos golpecitos de afecto. Ahora, termina la sesión psicotrónica sintiéndola inconclusa. Como si no hubiera habido más que una interrupción y la conversación fuera a proseguir. Abre los ojos. El encuentro que acabas de soñar, despierto, despierta, ha sido activado. Igual que los planos de una casa activan su construcción. La representación mental es como la cámara de televisión, captando una escena. Se transmite luego al espacio, donde encuentra televisores sintonizados con su longitud de onda. La imagen aparece entonces en la pantalla de esos televisores. La persona de tu plan de actuación quizá no entienda por qué, pero tú entras en sus pensamientos. Las palabras que tú has pronunciado, no habrán sido detectadas conscientemente. Pero el sentimiento que se oculta tras esas palabras, un sentimiento cálido, de cariño, sí se habrá detectado conscientemente. La reacción que esperabas, ya se habrá desencadenado. A veces la otra persona no sintoniza contigo, pero ocurre la coincidencia. Parece que actúa la casualidad. Tiene lugar el encuentro, como si hubiera una mente mayor que la de ambos, que lo hubiera arreglado. Un día sabremos, a ciencia cierta, cómo trabaja la energía psicotrónica. Mientras, solo podemos hacer conjeturas y utilizarla con un buen fin. Déjame saber en los comentarios tu experiencia, tus dudas, y si te gustó este video, dale like y compártelo. Un saludo para todos.